Va a venir el tiro de esquina, la van a acomodar desde aquel sector de la cancha, va a meter esa pelota Allí trataba de conversar Cepelini también para meter esa pelota en el área Prefieren dejarla para que lo haga desde este sector Jesús Trindade Trindade que la va a meter en el área, el árbitro dice, usted, usted está a los manotazos Deja el arquero quieto, cobre y callese la boca Acá viene el centro ¡Gooooool! ¡Encana gol! ¡Gooooool! 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 ¡De Peñarol! ¡Aparación el cana! ¡Gooooool el canario Agustín Álvarez! ¡En el primer palo el manotazo de Casio! ¡Pero no pudo hacer nada! ¡Ella! ¡La caprichosa ya estaba adentro! ¡Lo marcó en línea! ¡En cinco marca la diferencia Peñarol! ¡En el campeón del siglo! ¡Gana el carbonero uno! ¡El cana gol! ¡Peñarol uno! ¡Corente a cero! ¡Y cuando Peñarol avisaba los primeros cuatro minutos! ¡Era contundente el equipo de Auri Negro llega al gran centro allí de Jesús Trindade de la esquina del córner! ¡Anticipa el canario cuando no este número 19 está pasando por un buen momento! ¡Pone ganancias! ¡Merecido! ¡Triunfo hasta ahora Peñarol! ¡Gana bien! ¡Gana bien! ¡Y se asegura casi casi la clasificación! ¡El arranque del partido! ¡Se estaban acomodando! ¡Es como cuando te mudás y estás acomodando los muebles y viene el que te alquiló el apartamento y te dice el primer mes no te lo cobro! ¡Así tempranito en el partido Peñarol consigue la alegría! ¡El canario que de cabeza una vez más con pelota quieta Peñarol ha abierto varios partidos! ¡Este no fue la excepción! ¡Case viene Peñarol la tiran al medio! ¡Gol! ¡El canagol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡El canagol otra vez está intratable! ¡El canagol está intratable! ¡Está intratable Peñarol! ¡No cruza la mitad de la cancha y Corintian en 13 minutos otra vez! ¡El canario Agustín Álvarez dice que no hay campeón del siglo! ¡Gana Peñarol! ¡2 a 0! ¡Gol! 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 ¡Se marcan porque tenés una estrella encima! ¡Se marcan porque estás derecho! ¡Eran de esos momentos o son de esos momentos que tenés que disfrutar! ¡Se cinta de Peñarol! ¡Haga eso! ¡Disfrute! ¡Nacusilla! ¡A meter el centro! ¡La sacaron! ¡Le queda para Otero! ¡Revienta Giovane González! ¡No hace la contra! ¡No hace la contra! ¡La tiene Torres! ¡Jugó para Gargano! ¡Domina Almota! ¡La pide Canovio! ¡La pide también por acá el sector! ¡Va Canovio! ¡Termina en gol! ¡Tirool! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Cuándo mostró! ¡Cuándo sacó! ¡Cuándo gatilló! ¡Sacó! ¡La pierna hacia atrás! ¡Que bocha! ¡Que le metió el motagarregano! ¡Allí trepaba! ¡También con Chepellini! ¡Apareció Agustín Canovio! ¡Que es otra versión este 20-21! ¡Cepellini como asistidor otra vez! ¡Cannovio en la ratonera! ¡Gana Peñarol! ¡La triple G! ¡Gana! ¡Custa! ¡Y golea! ¡Cannovio el gol! Gran jugada del motagarregano Un gran cruce de frente Allí la baja Zepellini Le dijo tomá Y hacelo a Agustín Canovio Que mira, mira el palo derecho de Casio Inatajable para el golero brasilero La colocó donde quiso Agustín Canovio Otro gran jugador que está pasando por un gran momento Gana Peñarol 3-0 y comienza a liquidar el partido Era una jugada que cayó sobre el área de Peñarol La sacaron Torre la dominó Corrió Levantó la cabeza y tenía el mota Se la dio al mota El mota vio que venía Zepellini y Canovio La tiró larga Zepellini la bajó Canovio la paró Enganchó Miró Definió Y Peñarol Cerró el partido Acá viene el centro Viene sacando Fabio Santos La mete en al área después del pique Gol Gol El canagol, el canagol, el canagol, el canagol, el canagol De Peñarol El canario Agustín Álvarez La pelota picó Me dejó unas dudas Bárbara Pero a caballo Regaleo No se le mira los dientes Dijo el canagol Gana el equipo de Peñarol Por 4-0 La pelota Se la lleva el canario Agustín Álvarez El canagol Mete el tercero en 24 Del segundo tiempo Y que golazo eh Del canario Como siempre se dice Primero definí Después Preguntás Si es obvio o no Eso es lo que hizo el canario Primero Definió La pelota regalada Le quedó allí Definió Como él sabe Llévate la pelota Canario Que te lo mereces 4-0 Peñarol El partido Más que liquidado Se Se lleva la pelota Se lleva los aplausos Se lleva La figura Del partido Por lejos Eh Perfecto en línea Había 2 jugadores De Peñarol En off-site Pero el canario no Y por eso Picó Y cuando tuvo la posibilidad De definir Ante un Casio Que no da la hora Que no da la talla Que no da nada Lo hizo Peñarol Peñarol Gana 4-0 Que agarren esta primera ronda Los hinchas de Peñarol De Sudamericana Le saquen una foto O se graben todos los partidos Y los vuelvan a mirar Que no da la talla Ya. Véjame la voz Y por eso De este momento Eso lo se mueve Y la verdad Sigue la voz Enferra No 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 Gracias.